Fue apresado por miembros de la Policía Nacional el joven, señalado como uno de los tres responsables de atracar a Ángel Nason y Lucy Hernández, DJ y seguridad de un centro de diversión respectivamente, al cuestionar al detenido este, negó ser responsable del hecho que se le imputa. Yo no sé de eso. ¿Y por qué te acusan aquí? Dicen que tú te disparaste. No. Y que andaba con otras personas también. No. Andaba con una mujer y otro muchacho. ¿Y esa pistola entonces? ¿Y esa pistola que se contaba con tu papá? ¿Tú no me? ¿Tampoco? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.